La instrucción constante de los profesionales en el cuidado de la seguridad ciudadana es importante para fortalecer su trabajo diario. La Escuela de Formación de Policías del Comando de la Subzona NAPO número 15 ha coordinado una capacitación con especialistas de la Unidad de Mantenimiento del Orden. Después de que los policías prestan servicio, es decir, en la mañana ellos cumplen una jornada de patrullaje y en la tarde vienen a la escuela para capacitarse y posterior de la capacitación en la noche nuevamente vuelven a cumplir otra jornada nocturna de patrullaje para brindar el 100% de operatividad en la Subzona NAPO. Los alumnos de la Segunda Corte son policías que van a cumplir un año de servicio en la ciudad de Tena y en esta ocasión recibieron una instrucción en temas del control de orden público por parte de tres instructores que vinieron de la ciudad de Quito. La capacitación es práctica y se la realiza por primera vez en nuestra provincia. La educación es práctica. como cascos, escudos y toletes, se lo realizó en un día de capacitación. Hablo aquí, en las tres universidades debe ser un 17% de la tecnología en este evento en el participar humano. Esteалог es muy importante para hacer un servicio superior, es muy importante que autopsia, es una herramienta która oftọcala, harus itimes con el emotionally JavaScript que trabaja hacia un ambiente químico de manera un ambiente químico que también puede estar auxiliar el aspecto de cualquier persona que fuera a él que es la parte del interior del ambiente químico para interpretar que todo el material que empieza a producir la ciudad es el material contado colocados las máscaras antigás y al trote subieron a un terreno ubicado en el sector de las antenas ven el bautizo te hace padecer la sangre del perro te dan de beber ahí los instructores realizaron la explicación de cómo utilizar de manera correcta y cuando es permitido por los derechos humanos el uso de estos materiales estas estrategias permiten garantizar la seguridad de la ciudadanía en nuestra provincia y evidenciar el arduo trabajo que realizan los caballeros de la paz nombre con el que se identifican los miembros de la policía nacional al ITV la Televisión Pública de Napo